hola hola qué tal hablamos sobre el yo interior ese equilibrio mente y alma vamos a utilizar el anclaje para esos momentos en que nos sentimos bloqueados en donde sentimos que nuestra auto confianza y nuestra auto imagen se viene abajo y poder nos empoderar el anclaje son esas palabras de poder esas señas en las que nosotros mismos hemos adaptado como un símbolo de que nos despierta ese equilibrio mente y alma por ejemplo utilizar palabras como yo si puedo es fácil y lo voy a hacer utilizar señas como esto que yo utilizo para empoderarme de esa manera busco que el equilibrio mente y alma se vuelvan a restaurar y continuar a pesar de las fallas y errores y continuar si usted necesita ayuda y apoyo en este tema hablemos uno a uno de corazón al corazón y recuerden sígame para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor Néstor Alfano